Pura pincha rata 4062 Confitería El Africano Servicio de catering Presupuestos personalizados Más de 50 años de trayectoria Encontranos en 59 Esquina 6 Consultas, pedidos 421-41-21 Dedicación al servicio De cada cliente Confitería El Africano Servtech www.servtech.com.ar 221-567-5790 Servicios tecnológicos Cámaras de seguridad Soporte a la medida de su domicilio o empresa Servicio técnico de PC y notebook Tranquilo Ahora tenés Servtech Tenemos las mejores pastas caseras Hacemos las pizzas más ricas para hornear 221-565-2128 Comunicate por Instagram Sorrentino-Moro Diagonal 14 La Binoteca Rodando Búscanos en Face e Instagram Te lleva todo a tu casa Por eso es La Binoteca Rodando Vinos, espumantes, queso, chacinado Delicatece www.diagonal14.com.ar Whatsapp 221-567-5790 Y seguimos acá desde la parrilla como hermanos Desde nuestra cancha Hablándole a toda la familia de estudiantes Al pueblo pincharata Nos visitan referentes de nuestras agrupaciones Integrantes de la Popa Unida Están acá con nosotros Gonza Romagnoli Cristian Toranzo Y Leonardo Núñez Marcos Acompañados por Benja Romagnoli Que nos vino acá A dirigir la batuta El negro, el Gonza Y el Rolo También para la familia de Pincha Los conoce así Bueno muchachos Gracias por estar acá Por tomarse el tiempo Siempre es lindo venir a casa Obviamente Pero bueno Horario central Para cualquier familia Laburo En el medio de la semana Siempre por estudiantes ¿No? Siempre Bien Buenas noches Buenas tardes Buenas noches por vos también Y gracias por la invitación Almic, almic mi amigo Ahí está Gracias por la invitación Aparte la bozarra que tiene el negro Donde el negro le escucha bien la voz Pierdo laburo Ya te lo digo No pasa nada No pasa nada No, no me gusta hacer eso Gonza Gracias por la invitación Gaby Bueno Estamos acá porque Bueno, está la movilización a Mendoza Desde el área de agrupaciones Y la Popunida Conjuntamente con los leales Y bueno Los chicos de la pirotecnia Pincha Organizando la movilización Bueno, para informarle A la gente Y al socio Que bueno Tenemos 10, 12 micros Que estamos sacando Con la posibilidad De sacar otro Otro micro más Que Rolo ahora Después lo vas a nombrar vos Bueno Las distintas agrupaciones Que sacan micro Bueno, están publicadas En Edelpa Agrupaciones Que es la página Que tenemos Todas las agrupaciones En conjunto Conjuntamente también La Popunida Estamos laburando Para sacar otro micro Como decía Rolo Y bueno La mayoría De las agrupaciones Ya casi están llenas Entonces Se está moviendo Vuelvo a repetir La posibilidad De sacar otro micro Para la gente Que bueno Tenga decidido En estas últimas horas Que quedan para el partido Querer viajar El horario de salida Que se va a efectuar Es 19 horas De distintos puntos De la ciudad Que cada agrupación Pero 19 horas Ya salir Pero salen todos juntos Y después se van juntando En la ruta Nos juntamos En la autopista Para salir todos juntos Y bueno Otra cosa Que también queríamos decir Que la gente Que vaya Y bueno Tratar de De meter La más fiesta posible Que todos Llevemos papelitos Como las viejas épocas Que hacíamos Perfecto Para meter un poco De fiesta allá en Mendoza Lo bueno que tenemos Tienen el viaje Para ir cortando tranquilo Así que pueden llevar Tenés un poco De entretenimiento Para el viaje Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Al micrófono Al micrófono Es lindo Es lindo Que toda la gente Vaya con papelitos La vayamos cortando En el camino En el viaje Está bueno Y bueno Y viendo la posibilidad De sacar otro micro Ahora porque hay mucha gente Que está dando vuelta Y aparte viene la época Del cobro ya en estos días Hablando de dinero Hablando de dinero El viaje Sale Y de vuelta 32 mil pesos 32 mil pesos Bueno Y nos metemos En el tema de entrada Que se empiezan a vender A partir de mañana Exactamente Que bueno Lo leo desde acá Jueves 7 del 9 De 11 a 18 Exclusivo para socios y socias Viernes 8 del 9 De 11 a 18 Liberado Socios y no socias Venta online Para socios Hinchas del interior Que no puedan hacer Obviamente la compra En la plata Desde el jueves ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha bien Desde el jueves 11 horas En la página Ventas Punto Autoentrada Punto com Y se retiran El viernes 8 del 9 De 11 a 18 Y sábado 9 del 9 De 9 a 14 En la calle San Juan 598 Perfecto En Mendoza Capital De todas maneras Quiero anexarle a la gente Que está del otro lado Tanto de la pantalla Estudiantes Play Como de la Cielo Que a través De la página De la Popa Unida De páginas de agrupaciones O tanto en la página De acá En la escuela En cualquiera de las redes Esta información La tienen por escrito ¿Sí? Si quieren saber De dónde sale Cada uno de los micros Ingresan a la Popa Unida O a Delpa Agrupaciones Y en la Delpa Agrupaciones Porque todos hemos compartido Absolutamente Todos los flyers Haciéndonos eco De toda la movida Para que todo Aquel pincha Que está del otro lado Tenga ganas De estar De participar De acompañar Tenga la posibilidad De hacerlo Exactamente Siempre Bueno De cada barrio Que busque A cada agrupación De su barrio El tema de los barrios Que gracias a Dios Tenemos en todos los barrios Gente como para Que puedan ir a sacar Sus pasajes Y puedan viajar Con la barriada De cada lado Exel Sorno Villa Elvir Alto San Lorenzo Un montón de barrios Tenemos Ringelé Ringelé Toblosa Tenemos por todos lados Así que Bueno Está distribuido Y bueno Como decíamos Tratar de ver La demanda que hay De gente que quiera viajar Y poder sacar Otro micro más Claro porque Tenía entendido Que hay varios micro Quedan dos lugares Eso se va a completar Todo Eso se completa Todo Se llena Y seguramente A última hora Va a haber iniciativa De muchos pinchos Y muchas pinchos Que decían Vamos Vamos Ahí que está Cobramos Y bueno Cobramos Y ya está Está la plata Vamos arriba Así que bueno 19 horas Del día viernes Bien Estamos saliendo De los barrios Para el regreso Es Ni bien termina el partido Depende lo que Lo que decida La gente de seguridad Si sale primero independiente Si sale primero estudiante Y bueno La vuelta Y bueno Que sea todo en paz Fiesta Que podamos traer el triunfo Perfecto Bueno ¿Cómo la ves Benja? ¿Bien? ¿Sí? Escuchame Yo acá Ya cerramos Con los grandes De agrupaciones Vos que sos El legado De las agrupaciones Pinchas ¿Con qué canción Decís que Estoy acá con el amigo Joel ¿Con qué canción Nos podemos ir Como para Prepararnos Para el viaje a Mendoza ¿Hay alguna que te guste más? La que Dice ¿Cómo era? Tomate tu tiempo Yo no tengo ningún apuro Pensala bien ¿Cuál era? Decí una parte Decí una parte Decí la que vos quieras Cantá la que vos quieras Acá no tenemos problema ¿Y eso te gusta? Vamos ¿Esa dice tu papá? ¿Cómo dice entonces? Cada Soy mi enfermedad Cada día Yo te quiero más Y la muerte Nos va a separar Desde el cielo Yo te quiero más Y la muerte Nos va a separar Con la música De fondo de Joel Seguí Joel Seguí no corte Con la música De fondo de Joel Agradecerle a ustedes Por poner siempre el cuerpo El tiempo Por la familia pincha Y bueno nada Gran movilización Que sea Como tiene que ser Como la hacemos siempre Que sea una fiesta Y a disfrutar De nosotros Que somos una gran familia Gracias Gaby Y gracias a vos Por el programa Bueno La bola que siempre nos dan Y bueno Siempre estar atentos Tan atentos con nosotros Y bueno Saludos a toda la familia De estudiantes Y bueno A todas las agrupaciones Y a la comunidad No vas a saludar No vas a saludar a la gente Que está Sí, sí, sí Cómo no Ah bueno Cristian Toranzo De fiesta Como siempre Como es estudiante En familia A Mendoza Y de fiesta Claro que sí Le queremos mandar un saludo A la gente A algún compañero A compañeros del colegio O algo O estamos bien A alguien A ver a quién Pero a alguien Que no es estudiante Hay uno que no son de estudiante Sí, hay uno Sí, uno solo Viste como siempre Te imaginas 30 compañeros Uno que no es estudiante Pero bueno Lo podemos evangelizar Lo podemos evangelizar Algún día Lo podemos invitar a la cancha Lo podemos invitar a la cancha Claro Y de a poco Va a conocer la familia Y se va a querer hacer amigo nuestro Olvidate Mandale un saludo A quien sea A Tomás A Tomás Tomás Ya sabés Estás invitado para venir a la cancha ¿Eh? Familia Gracias Nos vemos pronto Vamos a una tanda Nos vamos con la música De nuestro amigo Joel Campos No se muevan De ahí Tenemos más Acá hay una escuela A copar Mendoza Este sábado Dale Pincha rata No me importa Donde juegues Voy a todos lados Dale Lo calo Y si tan Te doy descontrolado Pincha rata Ponga huevo Que ganamos Y otra campeón Le venimos a alentar Para ser campeón Pincha hay que ganar Pincha hay que ganar Oh vamos ¿Necesitas dinero? ¿No llegaste a fin de mes? Préstamos personales Flash Money Mínimos requisitos Con DNI y servicio Hasta 200.000 pesos en el acto Pedilo por Whatsapp Al 221-555-1111 O por la web FlashMoney.com.ar Planes especiales Para empleados públicos Privados Monotributistas Pensionados y jubilados Vení a nuestras sucursales En 137 casi 62 12 casi 64 Y avenida 44 Entre 27 y 28 ¿Querés saber por qué en Puro Kiri? Elegimos la madera de Kiri Porque es muy liviana Resistente al calor Impermeable Además El rápido crecimiento del árbol Hacen que sea un material Biosustentable En Puro Kiri Apuntamos a innovar Respetando la naturaleza Tenemos varios modelos Vendemos al por mayor y menor En Instagram Nos encontrás como Puro Kiri Guión bajo O por Whatsapp Al 221-541-0513 Puro Kiri Tablas de cocina Para que tu auto Te acompañe siempre Lleva tu auto A Lubricentro Turi El mejor servicio Precio Y calidad De la ciudad Lubricentro Turi Cerca tuyo En cualquiera De sus cuatro sucursales Búscanos en Instagram Arroba Lubricentro Turi Comunicate a través De nuestro Whatsapp 350 0810 Suplementación La Plata Alcanzá tu mejor versión física Y saludable Proteínas Quemadores Barras proteicas Creatinas Y mucho más Todo lo que necesitas Para potenciar tu entrenamiento Lo encontrás en Suplementación La Plata Envíos a domicilio gratis Seguinos en Instagram Arroba Suplementación Guión bajo La Plata Nos encontrás En Avenida 32 Entre 11 y 12 Paga con cuenta DNI Y aprovecha los reintegros Suplementación La Plata Acá hay una escuela Un programa sobre cultura Pincha Rata Porque ser de estudiantes Es una forma de transcurrir la vida Acá hay una escuela Estudiantes hay que laburar Uno sencillo sube el día Vayamos al frente Salgamos a ganar Y matemos por estos colores Para dar la vuelta Para levantar Las tacos pa'l Libertadores Oh, dale, oh, dale, oh Dale, oh, dale, oh Oh, dale, oh Dale, oh, dale, oh Dale, oh, dale, oh Ahí estamos nuevamente Desde la parrilla Como hermanos Haciendo este programa Cerca de cultura Pincha Rata De la vida de estudiantes De La Plata Acá Acá hay una escuela Y nosotros venimos Una vez por semana Cada miércoles Nuestra octava temporada consecutiva Venimos a gritarle Al planeta entero De que estamos convencidos De eso Y para eso Lo hacemos con un equipo Enorme de gente Que nos acompaña Están Diego Heredia Y Agustín Ruela Para que salga aquí Por la pantalla De estudiantes Play El Brujo Verón Entiendo que estará en la cielo Así que Y para la gente Para la familia Pincha Que nos permite Meternos en cada hogar En cada lugar A mí Los únicos mensajes Que me llegan Dicen ¿Por qué vos tenés ese buzo? No, el buzo es una locura Pero aparte Dice el plano El plano del fuego Y el león atrás Yo sé que te está matando Cae con el buzo Sin avisar No dice nada Lo hago a propósito Porque Entra con el buzo Sin decir nada ¿Te dices de cuenta? No, me encanta Lo dice a propósito Me avisa cuando estamos acá La gente ya sabe Faltó que Cuyo Tenga el buzo también Y yo no Nada más Ocho años Ocho años Con Turner acá Que entrara Fernando Con el buzo Acá hay una escuela Y se sienta Es para Turner Que lo mira por TV No, ocho años Con Turner acá Saben que hemos roto La gente de otro lado Saben que tenemos Esto es solamente Una relación Estrictamente profesional Hemos roto Todo tipo de De vínculo Sentimental Cariñoso Por fuera de la pantalla Y Entonces me gusta Que la pases mal Que me veas con este buzo Turner Que aparte la calidad Es tremenda No me lo saco Porque te quiero seguir Pero con el fuego Acá atrás Estoy prendido fuego Tengo un calor Que no No me lo saco Solo para lastimarte Escucha Pará Que quiero ir Ya se fue Guido Ya pasó la gente De la Pop Unida Convocando Para la gran movilización Que se viene Para Mendoza Le quiero Retrotraer un poco En el tiempo Una vez Nos llega el comentario No me acuerdo Si fue Juan Sebastián Verón O Alejandro Zagese La verdad no recuerdo Que nos dice No, acá Estuvimos con Fernando Cuyunchoglu Y lo cruzamos No sé si no era La selección Algo así Creo que fue La selección Tiene un llavero De estudiante Dijimos Ya, llamémoslo ya ¿Te acordás Cuando cantábamos Solaria Dejate de joder Ya, que esté Ahí fue cuando Le hicimos la nota Una nota A través de conferencias Estábamos acá En el Girchi ¿Qué te pasó ese día? Ese día Que hacíamos la nota Con acá De una escuela El día que Después De que Ustedes me llaman Yo tenía una sensación Interna Que lo tengo Bastantes veces Eso De que Me suceden O pienso Cosas que me van a suceder Más adelante Y dije Bueno Voy a Seguramente Voy a volver a estudiante Era una de las sensaciones Que tenía Porque Se estaban dando Cosas Que 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 hacían De que me haga pensar De que Alguna persona De acá Del club Se le había ocurrido Que yo podría Venir acá al club A trabajar En la función Que estoy hoy Había tenido Posibilidades De venir Anteriormente Pero bueno También Hubo circunstancias Que como lo que yo digo Y recién le contaba Fernando Si ponía condiciones Se me hacía complicado Venir al club Y dije Bueno Llegó el momento De que Las condiciones Las ponga estudiante Y yo Venga con las condiciones Que me ponga estudiante Y bueno Fue la manera Que Que llegué Y fue rapidísimo Fue más rápido En la frase Seba Como se paga Este amor Hay que dar Sin esperar nada A cambio Eso fue lo que me pasó Yo creo que era el tiempo Todo tiene un porqué Y todo se da En el momento Que se tiene que dar Creo que este era el momento Justo hoy me lo dijo Mi mujer también Que Era este el momento Que yo tenía que estar acá Y la verdad Que era un sueño Para mí Poder volver a estudiante Seba Ya te lo dejo Pero Él no lo va a decir Y si se enoja Me la banco En todo su derecho O sea Termina eligiendo Al club estudiante De La Plata Cuando Clubes poderosos De De la Argentina Querían que vaya A ser el coordinador De No me importan los clubes Porque la verdad Ni me interesa Lo que me interesa es Que me digan El porqué Por qué elegir estudiantes Y clubes de afuera también Suspendí Suspendí Un zoom Con un equipo De afuera también Porque ya había dado Mi palabra acá De que Iba a venir al club Y Y ya está Para mí la palabra Que le había dado A Diego Rondero Que fue que me junté Con Con El Mosqui Y Marcos Y justo me salió Un zoom Con un presidente De un club de afuera Y Y le dije Que ya estaba Ya Ya estaban estudiantes Que me Que me disculpe Pero que no lo iba a hacer Porque era el lugar Que Que yo quería volver Es muy simple La La respuesta Es un club Que Como dije Te deja un legado Y La semilla Que me plantó a mí Siguió brotando A lo largo del tiempo Nunca más me olvidé Fue en el mejor lugar Donde la pasé Donde la gente Tiene más calidez Más se acuerda de mí Más Uno tenía ganas De estar Vio el progreso Que tenía Tuvo el club Desde cuando yo estuve A esta parte Y la verdad No me lo quería perder La vida Son Muy pocas las oportunidades Detrás de la vida Para poder estar En el lugar Que vos quieras estar Y para Puedo una más Digo La historia No te estoy dejando hablar Es cierto Sé que no te gusta Pero la historia Detrás de la canción No pero Yo iba a ir a eso Ah bien Listo Porque tiene que ver Con el ahora Y después llevarlo A ese atrás El primer contacto Que Fernando tiene En esta vuelta al club Con Sebastián Verón Es Sebastián Verón Volviendo al country Después de bastante tiempo Que no iba Y cuando entra A reunirse con él Entra cantando la canción Y Juan Ramón Juan Ramón con él En la tribuna Me dijo Exacto La verdad que No lo puedo creer esto Pero bueno Hay una historia Detrás de la canción 90-91 Época dura Durísima Para nosotros Adolescentes Este Que pasaba Y creo que Lo que se vivía Y como fue eso Este Ese día Que estabas De alguna manera Preparante Porque estabas En el banco Si Hacía tres fechas Que no ganábamos Acá Nos había tocado Dos de local Y una de visitante Con Independiente Que se había perdido Y yo no No integré El plantel En esos tres partidos Y en el cuarto partido Me convocan Para ir al banco Y cuando Están en el entretiempo Eduardo Solar Y me dice Quedate con el profe Se me ha entrado en calor Acá adentro No me dejó Salir a que me vean afuera Y en un momento El profe me dice Están cantando tu apellido Primero dijeron mi apellido Y a los 30 segundos Toda la cancha Empezó a aplaudir A cantar Que La canción Que ya saben Y bueno A los 5 minutos Esperó Solari Que pase Y me mandó A la cancha Y bueno Evasión terrible En la cancha Que yo no podía creer Yo no entendía nada La verdad te digo No No entendía nada Y Imaginate A partir de ahí Lo que Lo que significó El club Y significa para mí No Porque Me hizo sentir Lo que nunca había vivido Que en una tribuna Te dirí Tenías el día de hoy Que Voy por la calle O va gente al country Y se saca fotos conmigo Me dice que me conoce Que me vio Que se acuerdan del juvenil Que después vine acá La verdad que Es tremendo El cariño El cariño Que Que recibís Hay una historia Atrás de esa canción Yo que Para que después de tanto tiempo Sebastián Verón Entre a una reunión A hablar Por primera vez con vos Y entre cantando Solar y solar Y dejate de joder Ponerlo a Cuchunchoglu Y todos Rememoramos eso Que tiene que ver Con el video Hay un momento de quiebre Lo tenemos preparado Hay un quiebre Pero que tiene que ver Con 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 el famoso Imaginate Hoy En uno En un partido De copa Esta imagen Después lo que vi El otro día Claro Pero Pero digo Tiene O sea Por qué la gente Porque por ahí Que es chico Dice Pará Esto es música Para nuestros oídos Este video Es poesía Para nuestros ojos ¿Cuántos partidos Tenías vos En estudiantes Cuando pasa esto Poco O sea Hay un porqué 16 Creo que 16 partidos Y la foto del llavero Es este partido Ah también La foto del llavero Que tengo Con el equipo Y Y Yo solo Del otro lado Es en el partido Este Con Con Río Que le ganamos 2 a 1 Y Volve a pato Magalíster Ahí está Una ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muchachos ya empiezan Mira ahora ¿Cómo va? Mira la tribuna La tribuna Mira la Esa platea Brava Para que te aliente Esa platea Era brava Cuatro veces Te tiraste a trabajar Sí Ahí va de vuelta Ahí va de vuelta Ahí va de vuelta Es victorio El que relata Eso es Por continental Tremendo Quedó Tremendo Quedó a partir de ahí Eso Sí Justo Esa es la foto Esa es la foto Del llavero Contra River Acá de Hoy hablaste También de A ver Digo En el momento En el que Te haces conocido En el mundo del fútbol Tiene que ver Justamente con esa selección Sí Que dirigía Carlos Pachamel Pero que también Ahí conociste a Bilardo Seguramente Que aparte fue un equipo Que No nos volvíamos locos Con esa selección Llenaba canchas Pero de una manera increíble Llenaba canchas Y vinimos acá Estudiante a jugar Jugamos acá Porque Habíamos salido Campeón sudamericano Y bueno Pacha obviamente Pidió hacer un amistoso Con un combinado De la provincia De Buenos Aires Y jugamos acá Casi cancha llena De una noche Le ganamos dos a uno A los chicos Era una mezcla De gimnasia De estudiantes Sí Era un equipo Me tocó jugar Con Fernando Redondo También al lado Que no es poca cosa Que Es uno de los jugadores Que me ha tocado Creo el mejor Que tuve al lado Aparte en ese momento Si bien después No llegó a ser Obviamente Lo que era el hermano Ese fue creo El turco El turco Maradona Hubo presa Acá Y mi categoría Mi categoría Yo me enfrentaba Con el ruso Con Pratola Que después fuimos Compañeros acá Y con Con el cabezón trota También Estaba bravo Venir acá Y acá Y acá era Acá Acá y tierra Acá tierra Era bravito Venir Te zapateaba Te agarraba El ruso Ya de esa época También iba Yo terrible Era Conmigo era guerra Canillera por acá Teníamos No era Pero siempre Siempre fue así Era batalla Sí, sí Venir acá Era bravo Era bravo Y yo Tenía Diego Álvarez Que era acá De Ensenada Que jugaba de 10 Que jugaba de 10 En River En River Y era suplente Del turco Maradona En la selección Que hincha Fanático También de estudiantes El papá Hinchado de estudiantes Yo me iba a Ensenada Siempre allá Y bueno Así que estudiante Prácticamente Estuvo siempre Al lado mío Y me fui del club Y lo que te digo Nunca Nunca volví A vivir La sensación En ningún otro lugar De lo que A mí me tocó Vivir acá Y hoy tengo la suerte Como decís vos De entrar todos los días Al country Y ya ves Todo el movimiento Cada Aparte es tranquilo Es un lugar tranquilo Que trabajás tranquilo La gente Estudiante Es muy respetuosa Y la gente Que trabaja en el club Es maravillosa La verdad que Es espectacular Para el presente Digo Me quiero ir un cachito Digo Para atrás Digo En esos momentos Como decías hoy Que eras sparring Que nada Era una sobre exigencia Por ahí Para la edad que tenía Digo ¿Algún recuerdo De Pacha De Bilardo? Todos Los mejores Sigo haciendo Las mismas cosas Que me inculcaron Ellos Cuando yo jugaba Las mejores cosas Las saqué Con Pacha Sigo hablando Siempre Porque fue una persona Que Yo creo que le decía Redondo y Cuchunchoglu Y se quedaba conmigo Te lo puedo decir Y claro Era una fidelidad Conmigo Terrible Es más Me llevó al sub 20 Teniendo dos años menos Y yo era el único jugador Que jugaba en la categoría Y me llamó Y me puso el titular A los días Me llamó faltando 10 días Y dijo No encuentro uno como vos Yo no estaba sin entrenar Nada Me entrenó Y me llevó Me llevó a jugar El sudamericano A Colombia Es una persona Muy importante Para mí Y bueno Milardo ni hablar No tenerlo De técnico Ahí De sparring ¿Vos escuchabas Las indicaciones Que le daba A los jugadores? A mí A mí No Nosotros no Marcame así Todo No Todo Todo Como tenía que estar Mirando el partido Te tiraba la pelota Cuando estaba dando Una indicación Así con esta Y con esta Tenía la pelota Te la tiraba Y vos tenías que ir Corriendo Si caía la pelota Tenías que ir corriendo Por más que las indicaciones Sea para el otro lado Tenías que estar atento Todo el tiempo No Era así Bueno Así lograron Todo lo que lograron Ayer Un poco di la charla Y enumeré Lo que es vestir La camiseta del club Y lo que hicieron Lo que hizo esta gente acá Lo que creó El legado que dejó Y cómo fue A lo largo del tiempo Ese legado Fueron reproduciéndose técnicos Para salir campeón Jugadores Para ser técnico Para salir campeón Y un jugador Como Juan Sebastián Verón Que es el dirigente Del club Que logró Con los demás dirigentes Poder tener Todo esto Que disfrutar De todo esto Que estamos disfrutando Hoy nosotros O sea Lo que es Venir acá Y tiembra Mirá que estuve arriba El otro día Se mueve como loco Cuando saltan acá todos Y la cancha está llena Es hermoso Es hermoso Se agarra algo ahí Cuando Se tiran a los pies Y empiezan Estudio Estudio Se tiró uno Se tiraban uno Y Y toda la platea Que sería La 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 de uno Que La que yo fui Pero se Se mataban Cuatro veces pasó Y después lo veo Y es bien Lo pasa Gustavo López Miren lo que pasó Y muestran Cuando un jugador De estudiante Se tira Y toda la Estudio Es tremendo No es una cosa Si estaba yo acá No le digo Si Imagínense Le dije a mis hijas Estaban las tres Le digo que Yo lo hice cuatro veces Y la tribuna Se cayó ese día Se paraba la gente Para aplaudirme Y gritar Imagínense Lo que hubiese pasado Si lo hubiese hecho hoy Y mismo me tocó La supercopa El día del fuego Acá con Gremio Que le ganamos a Gremio Allá Uno a cero Y vinimos acá Perdimos tres ceros Pero acá Acá fue una cosa de loco Lo mismo que pasó el otro día No se puede Nosotros nos recibieron Después tiraron las piñas De las piñas Yormo todo Claro Que se armó un quilombo Nos echaron a tres Y fue Había uno De acuerdo Vestido de De mitad estudiante Tenía como payaso Como de morguero Y tiraba al fuego Y ya desde afuera Nos recibió Y después adentro No Fue espectacular Las piñas de ese día Fue una cosa de loco Y sí Porque Lo que pasa es que Habíamos ganado Uno a cero allá Hacía diez años Que Gremio no perdía De local Un partido internacional Y nosotros fuimos Gol de Topo Mar Que ganamos uno a cero Y acá Dijimos chau Pero bueno Ellos tenían edinho Tenían un Tenían un No Y nos fueron expulsando Claro Y terminamos perdiendo Tres a cero Y quedamos afuera Pero Lo que fue la gente Ese día acá Tremendo Tremendo Así que me da Súper copa Juego el cucho Un choc Claro Yo quise venir acá Cuando Poletti A mí me trae Poletti Acá Ah Poletti El flaco Poletti Era como mi representante No No sabía ese dato No lo tenía Flaco Poletti Sí Qué grande Sí, sí El flaco Tengo una buena relación O sea Pacha Y el flaco Poletti O sea Aparte Pacha Y Poletti No y después Romeo también Daniel Romeo Daniel Romeo también Y después pará Lo tuve técnico En patronato De Checopar No Fue Así que Ya claro Gran persona también No tenías otro No Estudiante era Está marcado Cuando te dejan Las cosas que te dejan Marcado La verdad que A lo largo A lo largo del tiempo Yo sabía que iba a pasar esto Y que iba a poder volver Acá como Lo que quería volver yo Fer digo Y con toda esa carga Emocional Que te genera Digo El hecho de estudiante Digo Hay como También en el mundo De inferiores De juveniles Como un submundo ¿Sí? Donde hay gente Que es muy reconocida O sea Se genera también Ahí todo un mundo Claudio Vos preguntabas Si en el mundo De las juveniles Claudio Viva Fernando Cuchunchoglu Y alguno Uno o dos más Adelando Menech Tocali Son los medios referentes No mucho más Digo Ese peso que se va adquiriendo A lo largo del que va pasando el tiempo Sigue estando O sea Cuando vos venías estudiante Decís Bueno Ahora tengo que revalidar Los pergaminos Para mí es Para mí es Me estoy quedando a dormir Tres veces por semana Acá Ya es como No ¿Dónde dormí? En el country En el country No Abajo En la No En una habitación Que hay ahí Dormo ahí todo el tiempo Sí Estoy Voy a la pensión Estoy con los chicos A mí me gusta todo esto Convivo Convivo el día a día Con todo No No se me pierden las cosas Puedo ir al colegio Veo como los chicos estudian Tengo reuniones Que las programo Ese día más tarde Para Para poder quedarme Por ahí el día que Me tengo que ir a Buenos Aires Me puedo ir a la una y media De la tarde Pero Sé que al otro día Recupero y me quedo Hasta las cinco Seis Siete Ocho Hablando con los chicos En la pensión Hoy me fui a tomar un café Con uno de los chicos Para poder compartir con él El día Y ver como viven Y bueno Eso es un poco El trabajo nuestro Y Y como digo Si 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 yo Vos vas a 20 años atrás De lo que yo decía Lo mismo que digo hoy Lo digo hace 20 años Siempre primero la persona Y después el jugador de fútbol Si yo le quiero exigir Al deportista Que juega al fútbol Algo primero Tengo que saber cómo vive Cómo piensa Qué problemas tiene Cómo hacemos Para que ese chico Tenga la contención necesaria Para poder Desarrollarse bien En lo que él Quiera hacer Y que es su sueño De jugar De jugar al fútbol Y si no Cómo lo ayudo Con las herramientas Que te pasa vos En el colegio Por eso Lo conté también ayer Cómo ayuda a ese chico Que por ahí No llega a jugar al fútbol Que el día de mañana Que el día de mañana Se pueda desarrollar Como persona Con todas las herramientas Necesarias Para poder Ser un profesional Como dijo Guido Si lo iba a hacer Que también lo sean Es fundamental eso Y cuando Digo Cuando Se da en estos momentos Digo El país Obviamente Todos sabemos Está atravesando Una situación Digo complicada Que en el fútbol Se traslada principalmente A las cuestiones De lo que tiene que ver Con el tema De la moneda Por llamarlo de alguna manera Y empieza a resurgir Otra vez la desesperación De todos los clubes De decir Hay que formar pibes Porque la única manera Siempre fue un poco El mayor recurso Pero ahora es como Que hay una cosa Medio De decir Si no Necesario Claro Necesario Digo También Digo Se genera Como esa Responsabilidad O carga De decir Lo vamos a hacer Vine acá Para que Estudiante Vuelva a ser Ese club Que sacaba pibes Que los vendía Digo Más que nada Pero no por una cuestión Únicamente de Mi prestigio Sino porque Hay una necesidad Impediosa Hoy en el fútbol Argentino De que eso pase Hoy Lo dije también En pandemia El equipo Que trabajó bien Los últimos 4 o 5 años Antes de la pandemia En juveniles Van a ser Los equipos Que Realmente Puedan mostrar A esos jugadores Por la necesidad Económica Que había En ese momento Viste Que no se podían Traer jugadores No se podían Y tuvieron que poner Chicos para Representar Vos fijate Hoy Donde está San Lorenzo Tiene una cantidad De chicos Jugando en la primera Todo el banco De juveniles Y tiene 4 o 5 Consolidados Ahí está el trabajo Que yo te digo Que va a pasar Después acá Con el tiempo Quizás yo ya no esté Acá O sí O sí Como dice Aguido Le dijimos Que se queda Hasta los 40 No Pero a veces Viste Como es todo esto Y llegó un momento Que el ciclo mío Se acabó Hasta los 9 años Estuve Y tuve 10 años En River Entonces Ya son 20 años Que estoy trabajando De esto Y siempre La verdad Que nos fue muy bien Me fue muy bien Y logré Todos los objetivos Que yo me propuse Y bueno Esa es la idea acá Obviamente Que no va a ser De un día para el otro No va a llevar Para poder estar A la altura De los demás equipos Quizás dos años Pero sí Que le vamos a dar pelea Y cada jornada Que tengan que disputar Los chicos los sábados Vengan acá Nos van a padecer Yo le digo Nos tienen que padecer Cuando vengan Tienen que jugar Con estudiantes Van a tener que hacer Uff Estudiante Como hacían con San Lorenzo Cuando jugamos Con estudiantes Bueno O cuando me tocó Estar en River Los demás equipos Esa es la sensación Que tienen que sentir Los rivales Cada vez que vengan A jugar acá Y cada vez que nos tengan Que recibir en algún lado Esa es la idea Obviamente Como te digo Nos va a llevar un tiempo Yo estoy conociendo A los entrenadores Estoy conociendo un poco Cómo se maneja el club Estoy conociendo Todo Cada área Cada área Acá Estudiante Tiene un área De fuerza Que yo no lo tenía Tiene GPS Que yo no tuve nunca En San Lorenzo Y logramos los objetivos Igual Quiere decir Que acá tengo Muchas mayores herramientas Para que todo Me vaya mejor Es un club Recontraordenado Con una dirigencia De hace muchísimos años Pueden cambiar Una o dos personas Arriba Pero Siempre son De la misma línea De dirigencia El club Más no puedo decir Es un espectáculo Tiene todo Lo que es El country Lo que es la cancha Lo que son los hinchas Creo que tenemos Un viento a favor Lindo Para hacer algo grande En el club Y una vez Charlando Me acuerdo Que recién Hacía un poquito Había llegado Estábamos los dos parados Estábamos viendo Y yo Queriendo conocerlo A él Le preguntaba Y es como que Me decía Yo me vuelvo loco Cuando le voy a tocar La pelota Sí, ya lo sé Corriendo Ya me doy cuenta Cada persona Por ahí tiene Una característica Que cree Que es lo mejor Que tiene uno Yo como jugador Lo mejor que tengo Es esto Lo mejor que lo otro Y yo me acuerdo De haberle preguntado De haberte preguntado Y fue como que te salió Como que te salió Innato Como que Tu fuerte Es Es eso El descubrir El descubrir jugadores Es que me pasa Constantemente Y aparte Lo expliqué también En una nota Hace mucho tiempo El sábado Que me preguntaron Que me preguntaron Que como hacía yo Y yo traslado Lo que estoy viendo A la estructura Que yo tengo De equipo Entonces cuando yo veo Un chico En una práctica Que otro no le ve Que no es Tan diferente Yo a ese chico Ya me lo traslado En lo que yo le puedo Hacer En el equipo En ese equipo Con nuestros jugadores Entonces ya lo potencio Y ya lo veo acá No sé Es difícil De que se entienda Pero Yo ya lo Por eso Lo veo reflejado Me pasó con Lucas Ocampo Cuando lo vi en Quilmes Dije Este hay que comprarlo ya Nunca había visto Un jugador Que le haga tanta diferencia A jugadores de River Entonces ya Este pibe Te marca De que No tiene techo Y bueno Fue así Estuvo River lo compró En 350 mil dólares Al año y medio Valió 8 millones de euros Y River tenía el 50% Se vendió 16 millones de euros Y así Con Guido Rodríguez Me pasó lo mismo Que no era un jugador Tan visible O Giovanni Simeone O La Pantera O O con Gattoni En San Lorenzo Que le costó muchísimo Después de dos lesiones Volver O con el flaco Gaich Que lo vendieron 10 millones de dólares Yo lo vi en un entrenamiento El día que voy a la cancha Me dice Mira hay un 9 Que juega bárbaro Venía a verlo Y lo fui a ver Ese entrenamiento Y la verdad Que no le vi mucho Pero las dos que tocó De un perfil y del otro La metió Dije listo Armémoslo Hagámoslo Es goleador Y bueno Hicimos todo un trabajo De casi 3, 4 años Formándolo Que yo le iba a decir Seguramente a vos Seguramente a vos Te potenciaron tus virtudes Y te corrigieron tus defectos Entonces esa es la forma Que vos tenés De hacer crecer Allen Lo corregís Los defectos que tienen Pero le potencian las virtudes Eso es nuestro trabajo principal Dentro de lo que es la formación De mía Y de todos los técnicos Que tenemos en el club De los profes Y de toda la gente del área Y ayer te tocó Lindo Más allá de que Por ahí te ha pasado Pero en el poco tiempo No, no me ha pasado Porque no he concurrido Muy pocas veces Bueno, ¿y por qué? Me han invitado mucho A charlar Poné a la gente En tema A dónde es que Sí, salieron Por supuesto Sí, bueno, pero bueno No, ya sé Salieron un par de notas De la presencia de Fernando Representando a estudiantes Que fue también ahí Con el DELU Que lo acompañó fielmente Federico Delucci Coordinador de Profes de Juveniles Estás saludando Digo, pero te tocó Digo Contar, digo Y por lo que se escuchó Y se pudo leer Hablabas como si Justamente Como que hacía mucho tiempo Estabas acá Sí, la verdad que me sorprendí A mí mismo Porque no era algo que yo ¿No te gusta hablar? No, me gusta hablar en una nota Me gusta contar Lo que yo hago como trabajo Y lo que hace el grupo Mío de trabajo Pero no Esto era como una exposición Sí, era exponer Adelante de mucha gente Gente muy importante De todo el mundo Estaban todos los dirigentes De la Argentina Y la verdad que Summit de Oles Así se llamaba Sí, Summit de Oles Muy lindo Lo seguí todo por YouTube La verdad muy interesante Todo lo que se habló Lo que se tocó Pero bueno Y fui el primero Aparte Me mandaron Hablar Y creo que Fui el primero En hablar Y de algo que Bueno Con vos lo charlé Y que dije Bueno Nosotros la verdad que Un poco Nos juntó Chiquirrubio Que era el moderador Y que es el jefe de prensa De Superliga Y yo le dije Mira ¿Por qué no armamos algo Que cada uno De fútbol que ninguno Tiene ganas de estudiar? Debe ser terrible Pero bueno Le dije Esa verdad Es una fenómena Le digo Te felicito Y no me tuviste a mí Por suerte Le digo Pero Me llamó mucho la atención Una directora Para solamente Los chicos nuestros Un preceptor Que es profe mío También Maki Y ahí adentro Digo La verdad que Esto no lo vi nunca Digo Esto hay que contarlo Lo que nos pusimos La camiseta de estudiante Tenemos que contar Lo que es estudiante de La Plata Y qué hace estudiante de La Plata Por sus jóvenes Porque no te está dando No te está diciendo Te estamos entrenando Para jugar al fútbol Te estamos potenciando Te estamos dando herramientas Para tu vida Y bueno Un poco conté Conté eso Voy a la pensión también Al del club Como le digo A la casa club Y me encuentro Un pibe Con computadora Estudiando Kinesiología Anatomía Yo había estudiado Anatomía Cuando hice preparación física Después de más de grande Y me digo ¿Qué hace? No, yo estudio En la facultad Los demás Todos calladitos Dejando que él estudie ahí Con sus auriculares Al otro día Fabricio Amato Estudiando medicina Al otro día Matías Contreras Estudiando nutrición En la facultad Digo Esto es un espectáculo Esto no existe En ningún lado Y Dije Bueno Esto es lo que hay que contar Somos diferentes La verdad que somos diferentes No Yo lo sentí Y lo conté Y lo dije Y Y siempre Terminó todo Diciendo La persona por arriba El futbolista Es lo que hace Estudiante La Plata Es lo que me hizo A mí Estudiante La Plata Porque hoy estoy acá Pudiendo Cumplir una función Porque el club Te deja eso Te deja Es una familia Estudiante Es una familia Es algo Hermoso La verdad que Un privilegio La verdad que tenemos Lo que trabajamos en el club Se lo digo a los muchachos El otro día le decía Te dan manzana Moño azul Acá Yo en el supermercado Compro la manzana Más barata La de 800 De la moño azul Los pibes nuestros Comen moño azul Entonces hay que valorar Todas esas cosas No es poca cosa Te vas a comer Y tenés ensalada Todo lo que vos quieras Te sirven un plato Te tenés que matar Adentro de la cancha Yo le digo a ellos Nos tienen que defender Ustedes Los chicos Nos tienen que defender Al club Y a nosotros Y a todo lo que da el club No puede venir cualquiera acá Y pasarla La tienen que pasar mal La tienen que pasar mal acá La tienen que pasar muy mal Con nosotros Porque la verdad que Tenemos muchas cosas No, escucharlo Escucharlo Es la verdad Es la verdad No tenemos la necesidad Digo De hacer la pregunta De ¿Cuál es el desarrollo Del trabajo De Fernando En la coordinación general De una gran estructura Como la Como lo es La del fútbol Infanto-juvenil De estudiante Porque En cada cosa Que nos vas contando O sea Nos vas demostrando De cómo se está trabajando Digo O cómo ¿Cuál es la idea de él? Ese detalle Digo De estar en el detalle En el acompañamiento Nunca había escuchado Nunca había escuchado Esto digo Porque es una mezcla Hermosa Entre privilegiar Obviamente O sea De que la persona Siempre esté Por sobre el jugador Entendiendo Como dijo él Porque ese es el ejemplo De que cuando va a la escuela Sabe Y se dio cuenta En la primera edad Y los pibes No quieren estar ahí Eso lo tiene que saber La gente El pibes Va estudiante A jugar al fútbol No va a estar ahí Entonces digo Saber Que no quiere estar ahí Pero está Y el esfuerzo que hace Y todo lo que el club le da Y al mismo tiempo Encadenarlo Con esta frase Es decir Si te dan todo esto El que viene acá La tiene que pasar mal Hermano Está buenísimo Porque es el colorario De la persona Que recibe un montón de cosas Que en otros clubes no están Pero al mismo tiempo Como vos querés ser jugador Porque por eso estás acá Al que viene afuera Si estudiante te da todo esto Que la parte Que la pase mal Lo atendemos muy bien acá Mirá que cada vez que entran Mismo cuando se vienen A probar los chicos Me llaman los padres Me llaman los padres Qué bien te atiende todo el mundo Qué bien Yo venía acá Tenía a Gaby Que me traía la silla Especial para mí Cuando venía de visitante A jugar con otro equipo Contra estudiante Tenía a Diego Rondero En ese momento Siempre pegado al lado mío Que era el presidente De fútbol amateur Y venía a hablarme Y a ver cómo estaba Diego Raimondo Me volvía loco Cada vez que me cruzaba Un día cuando fui con San Lorenzo A cancha de Quilme Contra estudiante El estacionamiento Yo era el coordinador De estudiante El estacionamiento Me lo dio estudiante Me regaló una camiseta Yo era coordinador De San Lorenzo Vine a jugar Contra estudiante Cómo no querés Que ir a volver Me dieron el libro Estudiante Me pusieron en una Platea privilegiada A ver el partido Me dieron el estacionamiento Yo era del otro club Que me tenía que dar las cosas Y el que me recibió a mí Y había un dirigente De estudiante De San Lorenzo Y le dije Viste lo que es estudiante Le digo La diferencia Que hay con los demás Te hace que Te volvés loco Y aparte Llegás Y ves todo esto Y revivís todo Lo pasado Cómo no se lo voy a transmitir A los chicos Se lo tenemos que transmitir Porque la gran mayoría De los muchachos Que trabajan en el club La gran mayoría Fueron jugadores De estudiantes Y yo los veo Que transmiten eso Entonces Hagámoselo sentir Y que los chicos Sepan De que Esto es un club Muy grande Que te da todo Y que tenés que dejar todo No tenés opción Está lleno de De frases No digo El country Acá la tenés que pasar mal Es Es bandera Es remera Es sensacional Es que viene afuera Acá la tiene Te lo digo para que estés tranquilo No vamos a hacer Nos queda una tanda No la vamos a hacer Ya lo decidí No, sé, sé, tranquilo Sé lo que quiero No manejás Yo ya estoy A esta hora ya da Si querés Una tanda Pero tiene que ser bien corta Con Heredia Es la última Y ahí ya Tramo final Con Fernando Cuyunchoc Lo hicimos Venimos haciendo Un gran programa Estuvo primero Guido Carrillo Con Fernando también Que se sumó Un cachetín más tarde Yo me río Porque perdón Hablamos con Guido De la vía De Maganera Todo el único mensaje Que recibí fue Juega el sábado Después tuvo la gente De la Popa Unida Contando Todo lo referido A la movilización Si alguno O alguna persona Algún hincha Decidió Ahora A último momento Decir Bueno, dale, vamos Tengo ganas de ir En Edelpa Agrupaciones En la Popa Unida Hay información Para que puedan sumarse A los pocos lugares Que quedan En los micros Pero está Creo que se sumó Uno Uno más seguro Creo que son más de 15 Los micros Que salen Para Mendoza Me parece que Escuché que el número Es de 17 Micros En este momento Creo Capaz que estoy confundido Puede haber algún Error de número Estamos en ese número Puede sumarse Alguno más Así que Aquella persona Que está interesada En viajar Y que no sabe Cómo Se comunica O a través Acá hay una escuela Tienen datos La Popa Unida Edelpa Agrupaciones Hay varias cuentas Todas en las redes sociales Para que se puedan Comunicar Y puedan acceder Al viaje 32 mil pesos Ida y vuelta a Mendoza Tienen que Además la entrada Que se empieza a vender A partir de mañana Y se entrega En Mendoza ¿Está bien? Para la gente Que saca El ticket A través de internet Ahora sí Hacemos una pausa Bien cortita No se muevan de ahí Y tenemos más Fernando Cuyunchoglu En 137 ¿Necesitas dinero? ¿No llegaste a fin de mes? Préstamos personales Flash Money Mínimos requisitos Con DNI Servicio Hasta 200 millones Mil pesos En el acto Pedilo por Whatsapp Al 221 555 1111 O por la web FlashMoney.com.ar Planes especiales Para empleados públicos Privados Monotributistas Pensionados Y jubilados Vení a nuestras sucursales En 137 Al por mayor y menor Al por mayor y menor En Instagram Nos encontrás como Purokiri-bajo O por Whatsapp Al 221 541 541-0513 541-0513 350-350-0810 350-0810 350-0810 350-0810 350-0810 350-0810 350-0810 Suplementación La Plata Alcanza tu mejor versión física y saludable Proteínas, quemadores, barras proteicas, creatinas y mucho más Todo lo que necesitas para potenciar tu entrenamiento Lo encontrás en Suplementación La Plata Envíos a domicilio gratis Seguinos en Instagram Arroba suplementación-laplata Nos encontrás en Avenida 32 entre 11 y 12 Pagá con cuenta DNI y aprovechá los reintegros Suplementación La Plata Acá hay una escuela Un programa sobre cultura pincha rata Porque ser de estudiantes es una forma de transcurrir la vida Acá hay una escuela Ahora sí, estamos, 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 estamos Parte final de Acá hay una escuela Pueden revivirlo a través de nuestro canal YouTube O en la pantalla de Estudiantes Play Somos contenido gratuito para Estudiantes Play Pueden ustedes registrarse solamente con un mail Y todos los contenidos de Acá hay una escuela Lo pueden ver también en nuestro canal YouTube Y si no, no se escuchan en la cielo Aquellos que les apasiona la magia de la radio Tenemos que volver un día al estudio, Tarnan Tenemos que volver, sí Vamos a volver a... Hace rato que nos vamos y saludamos a Germán Flo Con nuestro amigo ahí de Ricardo ¿Sí? El nombre de la comida de la ciudad No, aparte, tengo hace... Desde que estamos acá Tengo ganas de ir a pelearme con Federico Bueno y no... No viene, no viene, bueno, lo invité No, pero tenemos que decirte Tengo que caer ocho y media No, no vamos a caer nueve, ocho y media Me voy a sentar ahí Vamos y lo vamos a sentar ahí No van a matar Hay que avisarle Hay que avisarle Con él y con Gatti quiero discutir Con los dos Che, Cuyo, se te ve feliz Pero la pregunta no es sobre vos Digo, se te ve feliz, digo, acá Cuando hablás, digo, con esa pasión ¿Y la familia? ¿La familia también está feliz de que estás en la plaza? Sí, acompañan Vinieron a ver el partido el otro día las tres Mis tres hijas son mujeres Y quedaron enloquecidas Con todo el espectáculo Con lo que es estudiante También dos pulseras más para las hijas De Cuyo, que no quiero que quede nadie De la familia Cuyo, un choclo sin pulsera de acá en la escuela Mi mujer es anti-fútbol Pero es la que banca todo Es un espectáculo Fue la que me sostuvo en esos momentos complicados La que me sostiene Y la que se banca todo Pero la verdad que Tener tres hijas futboleras No cualquiera Y haberlas traído acá Y que hayan vivido Por eso les comenté Cuando se tiraban acá Le digo, ven como gritan Le digo, son un espectáculo Y les encantó La verdad que fue una experiencia La cancha se volvieron locas también Yo les había dicho cuando vine a la inauguración Y una cosa que quería decir Con respecto también a esto Que hablamos antes De que cómo vamos a perder Acá Que nos van a tener que padecer La preceptora Flor viene a ver los partidos de juveniles Con los chicos Los dos profes matemáticas ¿Cómo vas a perder? No podés perder nunca Julio Julio Con esa gente ahí Hasta los profesores vienen a ver los partidos de los pibes Los dos hermanos más chicos De uno de los profesores Formados en el club Por eso Entonces Viste Es muy difícil Cuando hay tanta Tanta comunidad Claro Dije No me puedo olvidar de ellos dos No me puedo olvidar de ellos Porque son parte Del grupo de trabajo Pero están en un lugar Que no Exacto Y que los chicos vean eso Eso habla también del sentido de pertenencia Que sus profes que están en el día a día Le exigen estudiar Están con ellos Compartiendo lo que a ellos les gusta Y le dedican los goles Lo mismo pasa cuando un técnico va a la escuela Que el pibe está mirando al profe Y por ahí mira así por el costado Y lo ve y dice Uh Le importa que yo esté acá Y las dos de neurociencia También están ahí Son mujeres Están metidas todo el tiempo Y vestidas de estudiante Entonces Es difícil Viste Es algo que Gracias para Un saludo para Para Ale Varela Que se jubiló Después de 20 años Se jubiló Que desperdicio Igual pará Pará No pará Ya está adentro Se jubiló del colegio Pero ya la metieron El grupo de gestión Gestionó para que Ya están juveniles Estamos en la misma sintonía Realmente Digo Me alegro por ella Que Pero pará No la dejemos ir No 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 Olídate Qué placer que se escuchara a Varela Cuando la hemos tenido Y ya la vamos a tener acá Acá sentada Ya vamos a tener Porque la hemos tenido otra vez De conferencias De teléfonos Lo que tendremos que hacer Fer Digo un día En serio Digo Tenemos que buscar a Gaby un lugar El golf Sí Fernando Avisale a Fernando Riva Fernando vamos a ir allá No vamos a estar en el golf Parecido a cuando Lo hicimos con fútbol femenino Pero va a ser un programa Con toda la estructura Estaría bárbaro Sí Vamos al restaurante El golf Porque Desde el primero Hasta No Ni siquiera digo el último Desde la función De que está O sea Del coordinador Hasta el que hace Entendés La otra La más chiquita Que parece la más chiquita Pero que es tan importante Todo Tenemos que hacer una convocatoria De decir Esta es la estructura de juveniles Acá Acá La idea De Bueno De estar en el club También Y yo venir al club Era que estaba Pablo Y estaba Alejandro Sáez Los cuales Yo los conozco a los dos Con Pablo Tengo una excelente relación Con él Y Obviamente Que eso me facilitó La La venida al club De poder compartir Con alguien que está en el club Que es del club Esa posibilidad De compartir algo Ellos se vinieron También A A Una Oficina cercana A mí Estamos todo el tiempo Intercambiando Y tratando de verlo Mejor Para el club Y hay algo Que también lo dije ayer Hay solo una puerta Que nos separa de primera Que siempre está abierta Siempre Siempre Está abierta La roja Eso sí que no existe En ningún lado Y hoy estuve Y ellos vienen Eduardo también La verdad que Y con su cuerpo técnico Es un espectáculo Es un espectáculo Yo interactúo siempre Con Marcos La verdad que Como decís vos Estoy contento Estoy contenido Se armó un gran grupo De trabajo Y unificar el criterio De lo que es Reserva Juvenil Infantil Es que somos todos unos Somos todos estudiantes Y queremos lo mejor Para el club Esa sería la La idea De trabajar en conjunto Y creo que Cuanto más unidos estemos Mejor nos va a ir a todos ¿Qué nos queda Seba? De que la gente La familia pincha Del otro lado Tenga que saber De la metodología No quiero Si fuera por mí Ahora digo Terminamos el programa Digo Tiró la frase Y me quedó Me mató Así que no sé Cómo la va a superar No digo Que la gente Que están del otro lado Los pinchas Que se vuelven locos Por la parte Del fútbol Digo ¿Qué nos falta Contarles O que Fernando Les cuente Y les grafique De Cómo es que Se está Llevando a cabo La tarea De todo esto Que él nos viene Contando ahora Digo Cómo se baja A los pibes De qué manera De qué forma Cómo se transmite Primero Primero Le planteé A toda la gente Del club Un trabajo De captación Que hay que Hay que ir a buscar A los jugadores Y no esperar Que vengan al club Yo tengo una red Que logré En estos 20 años Más o menos Sacamos con fe De 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 En En el mapa Que hicimos Alrededor de 180 190 Personas De contacto Con clubes De contacto Que tenemos En el interior Del país Que son los que Nos refieren Si ven a algún Jugador Pero sin ningún Costo para el club Esa gente Trabaja Porque Bueno Tengo un Un lazo Con ellos Obviamente Trabajan con un convenio Después a futuro Pero Si el jugador Es bueno Y queda ¿No? Este que confía en vos Exactamente Y también en estudiantes Porque me dicen Todos me dicen Que caíste en el club Que tenías que caer Por algo te lo dicen Es increíble Es increíble Si te muestro Todos los mensajes Que tengo De toda esa gente Me dice Estudiantes es el club En el cual vos tenés que trabajar Que tenías que trabajar Así que Contá con nosotros Es más Tengo gente de otros clubes De otras camisetas Que están trabajando Para estudiantes Y que me están trayendo Jugadores Porque También confían En estudiantes Sabiendo que Estoy yo La verdad que es algo Que sucede Que es muy raro Que pase Pero también estudiantes Produce eso ¿No? De esa confianza Que era lo que hablaba De una dirigencia Lineal Un club que no se sale De su eje Que tiene Bueno Tiene todo Como para Para seguir Triunfando a futuro Y dejando Un legado Que siempre dejó ¿No? Aparte Y después de eso Del ojo De quien coordina Todo lo que el club le da Es una cosa Impresionante Una vez que llega Se encuentra con un mundo Que no voy a decir Que es el único Porque no conozco mucho De otros Fernando por ahí Sí Pero digo Te encontrás con un abanico Entendés que arranca O sea Tu vida en estudiante Arranca a las 8 de la mañana Y termina a las 6 de la tarde No No lo hacen en ningún club Sin contar Lo de la pensión Que no termina nunca Pero digo Desde el club Porque te lo puede hacer El recurso humano del club Generarte todo eso Pero ya que desde el club Y todo el recurso humano Trabaje de la misma manera No creo que pase en muchos lados Por lo menos Lo que yo viví Y lo que veo No pasa que Que vengan los padres Que vengan clubes grandes Que se iban a llevar a ese chico Y los papás de esos chicos Hablaron conmigo en un Zoom Y me dijeron Que iban a venir a estudiantes Que agradecían Le digo Miren que no fue un logro mío Le digo Porque esto ya estaba Ya estaba Cuando ustedes Cuando A ustedes los recibieron Lo 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 hicieron participar Sus hijos le contaron Cómo lo trataron Todo eso lo hizo el club Después uno puede Terminar de cerrar Esa Esa negociación Claro Pero Esto Todos los géneros Estudiantes de la plata Entonces Se te hace mucho más fácil Poder Mirá Hay un Está con el león Qué hermoso Qué grande Bueno Y eso de ruge también Porque mi hija me dijo Cómo la marca Ruge el león Le digo Qué ruge el león Le digo Cuando vinimos acá Te acordás Cuando hicieron la inauguración Lo que fue Que no sabíamos Quién rugía Y de pronto te aparece Un león gigante Arriba de la tribuna León de fuego Claro Esas cosas Viste La verdad que Por algo es Ruge Pero muchos no lo entienden A veces O no asimilan Que es por el león Bueno Vení Palo Vení con Así La última parte Con la Con la Con la Máscara Todo Ahí viene Paloma Representante Representante Del Vole y Pincha Hola Me hace un beso Ahí está Mi amiga Paloma Ponete la Estaba Porque tenemos una Vení Vení acá al lado De Fernando De acá Lo dijo Lo dijo En esta Más de hora y media Que Venimos conversando Con él Muchas de las palabras Quedaron dando vuelta En nuestro cuerpo Venimos escuchando Desde hace 8 años Testimonios De Actores De actrices De estudiantes Que Que expresan Sentimientos Por el club Más allá De De lo profesional Así que En una oración Le voy a pedir ahora Porque Porque lo dijo En una hora y media En cada En cada declaración Que hizo Pero en una Oración Para que sepa La gente Del otro lado De la familia Pincha Que representa El club En la vida De Fernando Cuyuncho Club Para mí Es Es una sensación Inolvidable Que Que Me dejó El club A mí Desde Desde que Me puse La camiseta Siempre Soñé Con volver Acá Era algo Que En mi carrera Deportiva No iba A dejar Que eso No ocurra Y Por suerte Cumplió El sueño De volver Custodiado Por la Leona Que tenemos Ahí está Custodiado Por la Leoncita Pincha Turner Querido Tremendo Programa Una vez más Esto va Siempre El mayor De los cariños Para Masuco Que cuando le dije Que íbamos a hacer Un programa De estudiantes Me dice ¿Van a hablar de fútbol? No, no vamos a hablar de fútbol ¿Cuántos programas va a durar? Diez me dijo Hace ocho años O sea Siempre va a quedar El Masu Fue como La inspiración De que nos dijo Si ustedes no hablan de fútbol No llegan ni a ir al programa Hace ocho años Que estamos acá sentados Me convidió un budín Que tenía muy bueno Masu querido No sé No creo que lo haya Ni comprado Obviamente Comprado o no De algún lado lo sacó Le mandamos un abrazo A Martín Tremendo Y bueno nada El sábado Abrazar a todos los que viajen ¿Cómo se juega en esos partidos? Cuyo Como juega siempre estudiante No creo que Tenga que hacer mucha diferencia Lo bueno que Lo que Por lo menos La sensación que me dejó a mí Es como está jugando el equipo El otro día Se ganó el partido No se llegó al objetivo final Pero Me gusta que Lo que dije Te tienen que padecer Y La verdad que Fue una cosa de loco Lo que pasó No es normal que Peguen cuatro pelotas Tuvieron que ir a buscar No sé qué partido Cuatro pelotas en los palos Generaste Aparte al Corinto Un equipo de Brasil Lo que tuvieron Lo que sufrieron acá La verdad que Fue algo inexplicable Pero el equipo Fue un espectáculo Y después también Quiero agradecer A todos mis excompañeros A los utileros Que tuve Y a toda la gente Que tuve En la época Que fui jugador Del club Porque Fueron los que Me contuvieron Y el otro día Estuve con el negro agüero Ahí en el En el Country Y le quiero mandar Un saludo a todos ellos Al Chivo Peinado También Estuve con Rubén Capria Pero bueno A todos en general Que fueron los que Me cobijaron Y también me hicieron Querer al club Así que Siempre agradecido A ellos Y a toda la gente Que en ese momento Me acompañó Y a todos los que Me recibieron ahora Una vez más En la historia Del club Y nosotros Es algo Que siempre Volvemos a escuchar Turner No sabés Lo que voy a decir Pero cuando lo diga Sé que vas a adherir Completamente A lo que Una vez más Los campeones del mundo Muchas veces Es Juan Ramón Muchas veces Es Juan Pero una vez más Los campeones del mundo Evangelizando Y siendo Protagonista Digo No solamente Consiguieron Las seis primeras Estrellas De nuestra institución No solamente Rompieron la hegemonía De los poderosos No solamente Pusieron de rodillas A los poderosos Del fútbol En Inglaterra Sino que además Hicieron una tarea Evangelizadora En silencio Cuando Por motivo De la vida No tenían El reconocimiento Dentro de la institución Que tuvieron En los últimos Años Y algunos Se fueron De este planeta Tierra De esta vida Sin haberlo recibido En primera persona Hoy lo reciben A lo mejor Sus hijos Sus hijas Pero una vez más Digo Poletti Pachamé Bilardo Echecopar Dijiste ¿No? Juancito Echecopar Todos formaron Parte De la evangelización Exacto Que tuvo Porque después La gente acá Rubricó Lo que le habían Dicho a él En cada una De esas situaciones Ya cuando vino acá Él vino sabiendo Cuyunchoglu A dónde venía Después la gente La gente siempre está La gente no falla El pueblo Pincharata La familia Pincha está siempre Eso está claro Así que No quería dejar pasar Ese momento Porque nuestros Héroes de Old Trafford Nuestros campeones Del mundo Digo Siempre están presentes Siempre 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 están Siempre estuvieron Y siempre pusieron Un plus por estudiantes Y siempre van a estar Y siempre van a estar Familia Todos a copar Mendoza Alentar al tricampeón De América Tetracampeón Porque conseguimos cuatro Pero fuimos los primeros También Entre otras cosas En conseguirlo Tres veces consecutivas Digo Después El primer equipo Del continente Que ganó Tres veces consecutivas La Copa Libertadores De América Fuimos nosotros Otro orgullo Nos vamos con mi amigo Joel Campos Che Linda camiseta Metiste nueva esa La última Había que tenerla Muy bien Qué grande Joel Nos vamos con nuestro amigo Joel Campos Cantando canciones Pincha Nos encontramos el miércoles Que viene Vamos a venir de vuelta Acá A gritar Mirá como tengo el fondo De gente Pincha rata Vamos a venir de vuelta Le vamos a gritar A todo el mundo Lo convencido De que estamos De que acá De que acá en La Plata En esta ciudad En este Tremendo estadio El mejor de la Argentina En nuestra sede O en nuestro Country Club de Citibel Hay una escuela No se olviden Con todo el sábado Pincha Ah Ya en Inglaterra Estudiante Salud Campeón O algo que ningún club consiguió Y el periodismo siempre se quiso matar Porque el pincha es grande De verdad Vamos estudiando Y te dirimo a ver Ponga más huevos Y no podés perder Dejen hasta el arma Por la camiseta Y algo que nadie va a poder entender Es que acá no chupan huevos Es que acá no chupan huevos Jugar bien Solo importa ganar como sea Ser primero Es lo que te pido Es lo que yo quiero Para dar la vuelta En el estadio nuevo Para que se maten Todos los triperos Jugaros jugadores Esta banda alienta Desde los tablones Si quieren la gloria Con estos colores Hay que ganar la copa Libertadores Muchas gracias No te declares Jamás vencido Aunque mil veces En la lucha caiga Que caer no es ceder Se ha conseguido Levantarte De nuevo En otras tantas Adelante Estudiantes Adelante Con el aire Cabal del vencedor La derrota Y el triunfo Son instantes Y el laurel No es